Pues nada, me metí un poquito por el medio, me metí un poco adelantado y hacía ya bastante tiempo que no hice nada más salida y bueno, tenía ganas y lo intenté y a veces que salió y otras que no, pero bueno, estuvo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.